Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, especial armantes noticias para Christian Galvez y Patricia Pardo. Desde que anunciaron que van a ser papás, la verdad es que no paro de ver críticas en las redes sociales hacia ellos de una manera bastante bestia. Sobre todo Christian Galvez, que va de santito según la gente, y mira todo lo que le ha liado a Almudena Cid. Almudena al principio tenía muchos detractores, pero es cierto que según ha explicado todo lo que ha vivido con él, y sobre todo lo mal que le hacía sentir, pues mucha gente se ha ido también acoplando a darle la razón a Almudena, como os digo. Pati Cepardo, la suerte que tiene es que está triunfando en la vida con el programa Vamos a Ver, bueno, triunfando. El programa tiene la audiencia justa para sobrevivir, pero bueno, es el más visto de Telecinco, tal y como está el panorama, pues eso es bueno también. Y bueno, parece que en el tema laboral al menos le va bien, pero Christian ni le va bien el tema de cómo le va la vida, ni el tema laboral, que ahora mismo está en el paro. Eso sí, con un contrato de Mediaset que, bueno, como no tenga un trabajo pronto, no sé si le van a poder renovar. El programa de 25 palabras lo cancelaron sin más, teniendo la misma audiencia del programa de John Aramendi, y parece que al otro le han permitido seguir y este ha apagado un poco el hueco de Ana Rosa que querían dejarle, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de esta pareja? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Mojaros y dejarlo en la caja de comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo de Juanjus. ¡Chao!